Estás en Noticias Siglo TV CIMAS y Comisión Federal de Electricidad evalúan incidencia de apagones que afectan el suministro de agua potable de la ciudad y establecen compromisos de trabajar en forma conjunta y reunirse mensualmente La reunión se realizó en el CIMAS convocado por el gerente general Juan José Gómez Hernández y las áreas técnicas Por la CFE acudieron representantes de superintendencia y áreas técnicas Y aunque apenas el pasado fin de semana, entre sábado y domingo, nueve norias se afectaron por variaciones en la electricidad Gómez Hernández expresó que ya son menos que antes, para lo cual mostró el registro de fallas en el suministro de electricidad en comparación del año pasado Luego de que el pasado 30 de abril concluyera a nivel nacional el plazo para la depuración policiaca En agosto será dado a conocer cuántos elementos fueron dados de baja al no pasar las pruebas de control y cuántos fueron contratados en Coahuila El secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona, indicó que será en agosto cuando tenga una reunión con el Consejo Nacional de Seguridad Pública Donde será una evaluación sobre el cumplimiento de los compromisos planteados Indicó que entre estos se encuentra a dar a conocer cuántos elementos fueron dados de baja y cuántos contratados Dos sujetos armados asaltaron un negocio de venta de carnes en la colonia Ampliación Los Ángeles de la ciudad de Torreón Se apoderaron de 12 mil pesos en efectivo, teléfonos celulares y mercancía Los hechos ocurrieron cerca de la 1.30 de la tarde de este jueves en el local comercial ubicado en el cruce de Boulevard Constitución y la calle Prolongación Colón de dicho sector habitacional Voceros policíacos informaron que dos personas del sexo masculino que portaban armas de fuego cortas ingresaron al lugar y amagaron al encargado a quien le exigieron el dinero de las cajas Las calles de Torreón se vestirán de colores para conmemorar el Día del Orgullo Gay Será el 16 de junio cuando se realice la Marcha del Orgullo Gay en su edición número 11 bajo el lema lucha contra el estigma y la discriminación, pero también será una movilización con causa De acuerdo con Raimundo Valadez Andrade, presidente de la Asociación Civil Proyecto Por Ti a los participantes y a la ciudadanía en general se les invita a donar material escolar que pueda ser de utilidad para los niños de sectores de bajos recursos El evento tendrá como punto de concentración la calle Galeana entre las avenidas Morelos y Juárez justo frente al Palacio Federal La selección nacional de fútbol de Estados Unidos jugará ante México el próximo 11 de septiembre en el Nissan Stadium de Nashville, Tennessee, de acuerdo a la información difundida este jueves por el diario de Tennessee El rotativo informó que se espera un anuncio oficial del encuentro la tarde de este jueves La última vez que ambos equipos jugaron fue el 11 de junio de 2017 cuando empataron en un partido de clasificación para la Copa Mundial en la Ciudad de México Gracias a todos por sugerir Gracias.